Empecé de cero Pero desde luego nunca me dejé humillar Hubo traicioneros que por el dinero Se fueron a lambisquear Hoy ya no están y no se ocupan Al contrario buena suerte Que muerdan fuerte otra mano que aquí ya no hay Me fajaba el cuero La 3-8-0 Sin sabor de colección Unos caballitos pensando un ratito Don Julio 42 Pero cambio la vida me dio un giro 180 grados Del Reino Unido empezamos la exportación Con el cronos y el sultán Resultan tanteándole las cosas Bien, 40k se ven De Benjamines entre los doce mentales French con mi CH y D Rolex en la muñeca Batman Master GMP Y como de costumbre Pura lumbre Seguimos por la misma ruta La familia es mi vida Mis niños, mi niña Sin duda son mi motor Cuento en una mano Los que soportaron Cuando todo comenzó Fé me tuvieron El compagerman y mi compadre vaquero En las buenas, en las malas y hasta en la peor Con el cronos y el sultán Resultan tanteándole las cosas Bien, 40k se ven De Benjamines entre los doce mentales French con mi CH y D Rolex en la muñeca Batman Master GMP B